La reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones de 2010 tuvo como propósito fundamental establecer medidas de censura indirecta y directa a los medios de comunicación y radios difundidos en Venezuela. La falta de respuesta oportuna a las solicitudes de renovación de las habilitaciones administrativas y concesiones que permiten a los operadores desarrollar su actividad. Las frecuentes amenazas de Conatel a través de la peculiar figura del exhorto y de la apertura injustificada de procedimientos administrativos sanzonatorios contra emisoras de radio y operadores de televisión han sido herramientas para fomentar la autocensura y limitar la libertad de expresión. ¿Qué ha pasado en Venezuela durante los últimos años? Ha ocurrido que los medios de comunicación puestos entre la espada y la pared por el gobierno han tenido que recurrir en la mayoría de los casos al esquema muy malo para la democracia de la autocensura. Se viene a traer aquí entre gallos y medianoche a espaldas de los otros diputados un proyecto de ley que no tenemos el derecho de debatir democráticamente. Pero además va en contra de los propios intereses de los habilitados. Pero yo quiero denunciar también responsablemente con el tema de las emisoras habilitadas y de las emisoras ilegales que aquí hay partidos políticos sentados en esa bancada que están fomentando el desarrollo de emisoras ilegales. Primero Justicia tiene emisoras ilegales, Voluntad Popular tiene emisoras ilegales, una funcionaba incluso en la sede de una alcaldía. Vamos a investigar los diputados, vamos a trabajar como es debido y que todo el mundo se ponga derecho, porque lo que quieren hacer aquí a lo que viene ese diputado es a convertir la Comisión de Poder Popular y Medios en lo que era la Cuarta República. Un pase de peaje, un contrabando para que quien no pague no tiene habilitación. Esa es la intención de ese proyecto de ley que está presentando allí. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este nuevo programa de Leyes del Pueblo. Hoy vamos a debatir un proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Pero además, la fundamentación, la motivación de este proyecto de ley es esencialmente que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones anterior cercenó, censuró el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y que la libertad de expresión en Venezuela está en peligro. Pareciera que este es un tema que no despierta mucho interés. Sin embargo, históricamente, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la creación de opinión pública, pero además en la incidencia que se tiene en la percepción. Y ustedes saben que la gente vota con el corazón, con el estómago o por rabia. Y eso tiene mucho que ver con la percepción. Ahí hay una relación. Entonces, vamos a debatir con nuestro invitado de hoy acerca de la libertad de expresión, acerca de este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, conocido por algunos como el Proyecto Guanipa. Y para ello invitamos a William Castillo, periodista, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, expresidente de TV y además compañero que fue viceministro cuando la época de la discusión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión nos tocó muy duro además. Para nosotros su participación es muy importante. Por eso ponemos a su disposición la siguiente etiqueta, como siempre, numeral leyes del pueblo y nuestras cuentas, arroba btbleyes, arroba mdías btb, arroba btb canal 8. Vamos a realizar entonces nuestra primera pausa y ya volvemos con nuestro invitado, el periodista William Castillo. ¿Qué buscamos con la reforma del proyecto de reforma parcial? A la ley orgánica de telecomunicaciones. Primero, democratizar, despolitizar e independizar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Conatel se ha convertido en un órgano parcializado, discriminatorio y no crular y abierto como debería ser. Conatel se ha convertido en un perdugo de las radios y televisoras de Venezuela y en consecuencia de la libertad de información y de expresión contemplada en los artículos 57 y 58 de la Constitución. Conatel ha dejado de ser un órgano técnico para comportarse como el órgano político, como el brazo político del gobierno para que cuando un medio de comunicación le es incómodo al gobierno, comiencen las presiones, los chantajes para que los medios no informen lo que deban informar. Sí, buenas noches. Vamos a darle la bienvenida a William Castillo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué te parece a ti este personaje? Porque la verdad es que a mí me sorprende. Qué descaro, de verdad, qué descaro. Qué descaro decir que están modificando la ley orgánica de telecomunicaciones porque Conatel es el censor y es el órgano político que reprime a la libertad de expresión en este país. Explícanos un poco de qué se trata esta ley, William. Buenas noches, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación a este programa. La verdad que me siento muy a gusto de poder compartir estas ideas aquí contigo y con tus usuarios. Los usuarios. Mira, bueno, es una declaración de corte político, sabemos que es la Asamblea. Creo que se dicen esas cosas porque no se tienen argumentos. La principal observación, la principal crítica que hay que hacer a este proyecto de ley, a esta ley Guaninpa, es que no resuelve un solo problema o un solo tema importante del sector telecomunicaciones. No democratiza nada, no genera acceso libre, no fortalece la libertad de expresión. Es decir, es un proyecto de ley vacío, escrito por bufetes, que no tengo la menor duda, obviamente es una hipótesis de trabajo, pero no tengo la menor duda que han metido su mano ahí operadores de radio, televisión y de telecomunicaciones. Bueno, ¿te acuerdas que yo era la consultora jurídica del Ministerio de Comunicación e Información y yo tengo todavía guardado las observaciones de los prestadores de servicios tanto a la ley de telecomunicaciones como a la ley de resorte? Eso todavía yo lo tengo y así que yo sí puedo probar que están metidos en los bufetes de ellos. Claro, y ahí hay una trampa, una gran demagogia que se está haciendo con el país, porque con ese discurso escandaloso sobre la libertad de expresión, lo que están ocultando es un contrabando que busca abrir el camino a la privatización del espectro radioeléctrico, a la privatización del sistema de concesiones, al desmontaje de las telecomunicaciones como servicio público, al desmontaje regulatorio del Estado en línea con el modelo neoliberal que ellos proyectan. Entonces, básicamente, se pone un discurso político escandaloso que no se puede probar porque ninguna de esas afirmaciones son ciertas para meter de contrabando un proyecto privatizador. Sí, vamos a ver algunos aspectos precisamente de esta propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones aprobada en primera discusión por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. Una de ellas elimina la condición de servicio de interés público, el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones. En esta reforma se asumen como actividades de interés general. Aumenta la duración de las habilitaciones administrativas, las concesiones de 15 a 20 años, le elimina la potestad al Estado venezolano de revocar o suspender las habilitaciones administrativas o permisos cuando se convierten en una amenaza a los intereses de la seguridad de la nación, le elimina la potestad al Presidente de la República de designar al Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y a los miembros del Consejo Directivo y su suplente. Tienen que estar aprobados, es decir, tienen que pasar por las manos. Por un peaje. Un peaje. El peaje de la Asamblea Nacional. Eso, entre otros aspectos... Una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Claro, pero es que además ellos no están facultados, según el 187 de la Constitución, no está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional, que ellos designen a nadie ni que tengan que... Eso no lo van a conseguir en ninguna ley de telecomunicaciones del mundo en ningún país. Porque además, William, eso es una actividad de seguridad de Estado, así se trata a nivel internacional. Nosotros estudiamos al menos 13 países cuando se hizo esa ley de telecomunicaciones. La reforma que se hizo en el 2010 precisamente fue para modificar la visión de interés general y convertirlo en interés público. ¿Para qué? Para garantizar la democratización. Pero tú tienes algunos aspectos allí puntuales, William, que puedes... Sí, sí, fíjate, tú mencionabas uno. Evidentemente yo quisiera mostrar aquí este concepto que acaba de mencionar María Alejandra, es fundamental. Se liquida el concepto de servicio público, que es una ganancia de la reforma del 2010, una incorporación. Y ahí se alinean las visiones de ciertas operadoras de telecomunicaciones que creen que llamando a un servicio de interés general pueden evadir ciertas regulaciones. Por ejemplo, sobre el tema de tarifas y precios. Buscan abrir la ventana. No es en sí mismo una privatización, pero abre el camino a la privatización porque le quita la naturaleza del servicio público, es decir, le quita el peso del Estado en la regulación y el control. Y eso es muy importante entenderlo. Luego hay, en la reforma del artículo 21 de esta ley Guanipa, ya tú lo decías, se aumenta la duración máxima de concesiones de 15 a 20 años que va contrario a lo que está pasando en el mundo. La duración de las concesiones se viene reduciendo. ¿Y por qué, María Alejandra? Es muy importante que tus usuarios y usuarias lo entiendan. Porque los Estados consideran que la evolución tecnológica en el sector es tan rápido que no se pueden dar concesiones por largo plazo. Porque la evolución tecnológica puede crear una nueva necesidad dentro de pocos años para que el Estado regule y crea un nuevo servicio. Entonces ellos se están aumentando. Pero además hace una cosa totalmente absurda, al contrario de derecho. Que es que, aunque ellos le dejan al Estado la posibilidad de otorgar o no otorgar, dice que tendrá que otorgar en las condiciones que fije el operador. Es decir, el operador se fija en laxo y eso hay que decirlo. Y para terminar, este breve paseo por esos cuatro puntos centrales, ¿verdad? La reforma del artículo 40 establece el peaje o el control político de la Asamblea Nacional. Efectivamente, ellos mantienen la potestad del presidente de la designación, pero dicen que deben ser ratificados por la Asamblea. Los cinco miembros del directorio y que si la Asamblea Nacional no está de acuerdo con esa designación, el presidente tiene que nombrar a otro. ¿A dónde nos va a llevar eso? A que la Asamblea pueda rechazar tantas nominaciones como haga el presidente y al final entonces ellos se dejan la coletilla de que yo lo nombro. Es decir, fíjate María Alejandra, si hubiese una racionalidad jurídica e inteligencia jurídica y sensatez política, se podría hacer algo que es perfectamente legal en Venezuela, que la Asamblea nombre un representante, como lo tiene la directividad del Banco Central o como lo tiene el Consejo Nacional de Universidades. Es decir, el poder legislativo puede tener la facultad de tener una representación, lo que no puede nombrar los cinco miembros del directorio. Claro. Eso es quitarle la potestad al ejecutivo. Y finalmente, una cosa que me parece muy grave, pero es ridícula, es que se limita, se censura al presidente de la República porque en las disposiciones transitorias se establece un control de contenido sobre la potestad del presidente de llamar a mensajes o a locuciones presidenciales, es decir, las llamadas cadenas. Es decir, se dice que el presidente solo podrá utilizar las cadenas para mensajes cuando haya una tragedia nacional, como la vaguada o como puede ser la crisis eléctrica, o de salud, una epidemia. Es decir, se limita la facultad del primer magistrado de la República, de la máxima autoridad, del representante del Estado, para tocar los temas. Y la Asamblea le dice de qué puede hablar o no puede hablar el presidente. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Es una maravilla. Y además... O sea, violan la Constitución cuando se establece que no puede haber censura previa. Y ellos le aplican la censura previa al presidente de la República. ¡Ay, pero qué maravilla! Claro. Eso me parece buenísimo, ¿qué es para ellos? Pero una cosa tan mal hecha al final, aunque yo creo que esta vez se asesoraron mejor que el proyecto de hace dos meses, que era un desastre, mejoraron sin duda. Redactaron con más tino, pero sin embargo se les fueron cosas. Fíjate, María Alejandra. Aquí hay un tema, William. El artículo 23, la reforma. Establecen que no se requiere habilitación administrativa o permiso para la instalación, operación de equipos o redes de telecomunicaciones en los casos siguientes. Cuando se trata de equipos de seguridad o intercomunicación, que sin conexión a redes públicas o sin utilizar el dominio público radioeléctrico, se utilicen dentro de un inmueble o para servir determinado inmueble. Esto es la red CELO, VPN, es decir, son estas redes que se han seguido utilizando, estas redes sociales que se han seguido utilizando, para desde allí desestabilizar. Claro, y lo que se busca, fíjate, tú das un ejemplo muy claro. En el año 2014, aquí se usaron redes públicas y privadas de telecomunicaciones para generar a través de aplicaciones manejadas desde el extranjero, como esta red CELO, para atacar a la Fuerza Armada Nacional, para atacar instituciones públicas, escuelas, para atacar la infraestructura informática del país. Y entonces ahora se quiere sacar eso del ámbito regulatorio, porque lo que se quiere, María Alejandra, es desmontar el Estado. En el fondo, todas estas leyes que está aprobando esta Asamblea Nacional, van dirigidas, por supuesto, a destruir y atacar las posibilidades del gobierno y a derrocar al presidente. Pero más allá de eso, aquí se quiere desmontar al Estado venezolano, al poder público, a las capacidades que un Estado soberano tiene para regular, en este caso, un sector tan importante como las telecomunicaciones. Vamos a hacer un corte, William, y ya regresamos para seguir desentrañando que oculta la ley, la reforma de ley orgánica de telecomunicaciones. Ya regresamos. Hoy mismo sale publicado en un medio de comunicación muy importante, cifras en las cuales se declara Venezuela como uno de los cinco países donde está más amenazada la libertad de prensa y donde más es perseguido el periodismo venezolano. Esta Asamblea Nacional y funcionarios de esta Asamblea Nacional me quitaron la cámara, me agredieron en la entrada. Yo grabé, yo estaba grabando al presidente y ellos no me dejaban grabarlo. Yo solo quería hacer una pregunta porque ellos me han agredido en la entrada. Entonces ellos vienen con actitud amenazante y vienen funcionarios de esta Asamblea y me quitan la cámara. El choco exterior de la otra televisión, una televisión comunitaria y popular. Hemos venido a decir que en Venezuela hay graves problemas con la libertad de expresión y hemos venido a decirles, señores, ustedes tienen una responsabilidad cuando aprobaron este Día Mundial de la Libertad de Prensa de hacer seguimiento de la situación, de hablar alto y claro sobre las situaciones que afectan el trabajo del periodismo en Venezuela. El corresponsal que le corresponde estaba cubriendo la fuente de la Asamblea Nacional en el día de hoy, Massimiliano Guerra, estuvo por acá y fue agredido por la seguridad interna, no por la Guardia Nacional, por la seguridad interna de la Asamblea Nacional. Lo golpearon, le quitaron la cámara, le robaron la tarjeta, fue dejado. Tenemos las pruebas, tenemos las imágenes, tenemos pruebas. Mira, ahí está sucediendo algo con Venezuela de televisión. Mira, mira, está viendo la BTV. Lo voy a enseñar a que está sucediendo en estos momentos con BTV. A BTV le están impidiendo que graben. Bueno, me imagino que esa es la libertad de expresión que estos señores quieren para Venezuela. Me imagino que se refieren a esta libertad de expresión, a Guanipa se refiere a esta libertad de expresión cuando dice que, bueno, que está en peligro. La libertad de expresión solamente de quien se opone a los designios de esa Asamblea Nacional opositora. Hay otro comentario, William, antes de pasar al tema en profundidad del análisis de la libertad de expresión en Venezuela y de la posición de algunas ONG que tú y yo las conocemos, uy, pero muchísimo. Bueno, vamos con, en este mismo artículo 23 me llama la atención, William, que estos señores dicen que cuando se trata de servicios que utilicen como soporte redes, enlaces o sistemas de telecomunicaciones con el objeto de ofrecer facilidades adicionales a las definidas como atributo de las habilitaciones, cuando se trata de equipos o redes, de órganos de la República, de los estados o de los municipios, y además dice que quedan exceptuados los proveedores de servicios de Internet. O sea, no hay regulación para las cableras. Nuevamente, la apertura, ¿no? Las operadoras de televisión por sucripción, que así se llaman, o difusión por sucripción, siguen bajo la regulación. Ellos lo que están excluyendo es lo que se había incorporado en el año 2010 de regulaciones, ciertas regulaciones y controles sobre los canales que están en las parrillas de las cableras. Y esto, sin duda, y hay que decirlo con sinceridad, porque yo me reúno con todo, así que lo mismo que te digo en el programa se lo digo a ella. No tengo la menor duda que es un artículo introducido por todos estos factores que están asociados a los capitales internacionales en materia de difusión por sucripción. ¿Tú sabes que había una discusión? No quieren ser regulados, no quieren que el servicio sea integral, quieren separar el servicio, quieren desmontarlo, quieren picar las facultades regulatorias del Estado. Ese es el modelo de desregulación que se le pusieron a Colombia, que se lo han impuesto a los países donde ha gobernado la derecha, que es el modelo de Europa, es decir, la privatización del espectro, la empresa privada por encima del poder público y de la soberanía política de los Estados, privado, controlando las redes. Ese es el modelo del famoso proyecto de Internet de Facebook, de Zuckerberg, donde van a poner unos globos aerostáticos en los países y ellos van a brindar el Internet, pero solo el Internet que Zuckerberg quiera, es decir, un Internet privado. No vas a poder buscar lo que tú quieras en Internet, sino lo que él te quiere dar. Ese es el modelo. Y ahora entrando en el tema de la libertad de expresión, y además felicito a Venezolana Televisión por ese micro, ese es el modelo, el modelo de la libertad empresarial, donde tú tienes unas ONG y unos gremios que en vez de defender los derechos de los periodistas y de los comunicadores, defienden los derechos de los patronos, donde una Asamblea Nacional se convierte en defensor de unos patrones, escriben una ley o una reforma de ley para defender a los dueños de los medios, y no se discute la ley con el pueblo, no se le entrega ni siquiera a los diputados, no se publica, no hay un debate, no hay parlamentarismo de calle, es decir, nadie conoce estos proyectos de ley hasta que levantan la mano ese día. Pero es que ellos no creen, fíjate, William, ahí hay que seguir insistiendo en que ellos no creen en el modelo de democracia participativa. Ellos se anclaron en la democracia representativa, y lo que están haciendo todos estos proyectos de ley, yo sigo insistiendo y se lo sigo diciendo a la gente que nos ve. Ellos lo que quieren es la restauración de un modelo que Venezuela le dijo que no. Y le dijo que no cuando decidió por una constitución en 1999. El modelo democrático y social de derecho y de justicia no es compatible con un Estado que se sitúe a espaldas del ciudadano. Eso lo tienen que entender ellos. La gente no va a echar para atrás esos logros, entiéndanlo. Todo lo que ustedes están haciendo para mostrarse como víctimas es precisamente para eso, para tratar de desmontar el Estado. Yo coincido contigo. Ahora, con respecto, hay unos datos que a mí me parece que son muy importantes. referente al incremento de los medios de comunicación durante los últimos 16 años, incluyendo los medios comunitarios, que anteriormente no eran tomados en cuenta en Venezuela. El total de medios de comunicación para 2014 era de 2.896, mientras que para el año 1999 la cantidad de medios era solamente de 746. Para el año 1997 las inversiones realizadas en el sector telecomunicaciones fueron 356.223.10 bolívares. Para el año 2014 la cifra ascendió a 18.661.758.249 bolívares. Durante el año 2000 el registro de medios comunitarios habilitados fue de 92. Posteriormente, para el año 2014 la cantidad de medios comunitarios ascendió a 280. ¿Será que a ellos les está estorbando más bien es la posibilidad de voces la pluralidad? Claro, es que el modelo empresarial consiste en lo siguiente. Concentración de la propiedad, concentración del poder de emisión. Hoy en el mundo 10 grandes empresas controlan el 80% de todos los contenidos. Lo que leemos en la prensa, lo que vemos en el internet, las películas y la música que consume la gente, el negocio del espectáculo. Nunca como antes en el mundo el poder de emisión estuvo más concentrado en tan pocas manos. Cuando aparecen países como de los democratizadores, tú lo has dicho muy claro en esa cifra, en Venezuela, por ejemplo, María Alejandra, entre 2000 y 2016 se multiplicó, o sea, se multiplicó por dos, o sea, 100% el número de concesiones privadas en el espectro. Sí, eso yo lo sé. Aquí 67 de cada 100 emisoras FM son privadas. El espectro radioeléctrico está bajo el control de los privados. El Estado retiene apenas un 20% del espectro en radio y menos del 10% del espectro en televisión. Venezuela, hay 62 de cada 100 ciudadanos tienen acceso permanente al internet. Venezuela es el país que más consume redes sociales como Twitter y Facebook. Las inversiones en telecomunicaciones no han parado de crecer, el sector no ha parado de crecer en los últimos 10 años. Es decir, hay una explosión, hay una revolución comunicacional en Venezuela y eso ha sido posible porque hay un modelo político, social, jurídico, ideológico que apunta a la diversidad y a la pluralidad. Y además a un tema muy importante que es el acceso a los medios, porque no haces nada con tener libertad de expresión si no puedes difundirlo. Ya vamos a un corte y regresamos. Sí, bueno, regresamos aquí con el amigo y periodista William Castillo. William, fíjate, en el segmento anterior vimos un video del señor Guanipa donde indicaba que una publicación reciente revelaba que Venezuela estaba entre los cinco países donde se violaba más la libertad de expresión. Mire, esa publicación se tomó del portal web de Other News. Les traemos además la siguiente información, la información la baja, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras. Tú conoces y nosotros conocemos quiénes son estas ONG. Estas ONG prepararon un informe donde denuncian la persecución, amenazas, encarcelamiento, secuestro y tortura e incluso asesinato de los profesionales de la comunicación y nombran cinco países, Egipto, Turquía, Rusia, México. Entre esos países no está Venezuela. ¿Sabes? Y además Estados Unidos. Pero además, y es el informe de libertad, el último informe de 2015, según esos datos, en 2015 murieron 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de la profesión. Otros 40 profesionales fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo de su muerte. Y a esta cifra se le suman las muertes de 19 periodistas, ciudadanos y seis colaboradores de medios. O sea, vamos a dejarlo hasta ahí. Esas son las cifras que nosotros revisamos en ese informe que prepararon estas dos ONG. ¿Por qué razón? Si, o sea, le mienten tan descaradamente. No hay ningún límite ético al tratamiento de este tipo de informaciones. Mariana, porque vivimos en el mundo y se pretende también imponer en Venezuela un modelo de comunicación, como te digo, cercenada, dirigida, corporativizada, donde los dueños de los medios asociados a poderes transnacionales, a poderes políticos, a poderes económicos, incluso al poderío militar, deciden lo que la gente debe saber o no debe saber, visibilizan o invisibilizan. Y esa es la razón de esa paradoja. Hoy los países del mundo donde más se restringen la libertad de expresión son países como España, donde te pueden meter presa seis meses por mandar un tuit, por un tuit, donde ofender o decir una palabra a un policía te puede significar tres meses de prisión y una multa de hasta seis mil euros. Es decir, esas leyes mordazas que las han aplicado en Inglaterra, en España, en Turquía, en todos esos países. Argentina. En Argentina ahora, donde derogaron por decreto presidencial un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso argentino. Es decir, llega un presidente y por decreto borra las leyes, aprobada y discutida durante tres años y refrendadas por el Tribunal Supremo de Argentina. Al cual. Entonces, vienen a Venezuela y pretenden decir a base de matriz mediática y manejo de opinión pública que aquí no hay libertad de expresión, pero lo dicen con la absoluta libertad de expresión. Aquí se ofende al presidente diariamente, María Alejandra. Aquí se ofende a las rectoras del CNE, lo hacen los mismos diputados de la Asamblea y se transmite por internet, se transmite por redes sociales y no hay una sola sanción. A veces incluso aceptando la crítica que nos hace nuestro pueblo de que somos esencialmente laxos. Allí iba yo. Porque nosotros tenemos la ley de responsabilidad social, nosotros tenemos la ley de telecomunicaciones. Ellos han insistido en que deben derogarse las leyes conocidas como las leyes de desacato, que son las leyes que prevén en el Código Penal, vilipendio, injuria, calumnia y difamación. Ellos dicen que solamente deben aplicarse sanciones administrativas. Imagínate teniendo todos estos instrumentos legales, RCR 750 AM llama al golpe diariamente. Imagínate si con estos instrumentos hacen lo que hacen. Pero imagínate todo lo que significa una medida administrativa en el mundo contra un medio de esos. Imagínate lo que significa la CDH, el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, Venezuela está sufriendo una agresión simbólica, una agresión mediática, como ningún país en la historia ha soportado. Los niveles de mentira, de chantaje, de manipulación sobre la realidad venezolana son escandalosos, son éticamente inaceptables, son vulgares. Y si se aplicara la ley, que este no es un Estado represor, es un Estado que permite el debate, que llama al debate, y es un Estado que responde, porque los Estados tienen legítimos derechos y los presidentes a defenderse de los ataques. Entonces, cuando se hace, es ataque a la libertad de expresión. Entonces, vivimos una inversión patética, lamentable de valores, cuya única salida, María Alejandra, está en fortalecer la conciencia ciudadana, la conciencia del pueblo sobre sus derechos comunicacionales y el empoderamiento. Solo bajo esa perspectiva es que podemos hacer realidad las leyes y el derecho a una libertad y un acceso a información plena. Seguro. Hay una crítica que es muy común dentro de los círculos, incluso los que apoyan al gobierno, que es que no se ejerce con contundencia las sanciones a este tipo de señores. Tú me acabas de dar una explicación coherente desde el punto de vista político. Ahora, el exhorto como figura, tú lo sabes, porque nosotros estuvimos ahí con esa discusión de la ley de responsabilidad social, no es una sanción. El exhorto simple y llanamente lo que pretende es llamar la atención y advertirte sobre la posibilidad de que el directorio de responsabilidad social, en aplicación de la ley de resorte, decida abrir un procedimiento porque estás traspasando los límites. La verdad, el caso más patético, y es lamentable que había que recordar esto, fue el 12 de febrero del 2014. Estaban anunciados actos violentos. Habían sido promovidos por los medios. El directorio de responsabilidad social, reactuando responsablemente, la tarde del 11, emite un comunicado advirtiendo, llamando a la responsabilidad, al tratamiento, y los medios igual se desataron. Y eso nos llevó, y llevó al presidente de la República, a tomar las medidas sobre este canal colombiano. Y entonces se convierte eso en un caso. Es decir, hay una inversión de valores. Por eso digo, enfrentar esto no se resuelve solamente con una ley. Se resuelve sobre todo con un empoderamiento popular, con un fortalecimiento y con una creación de contenido diferente. Es verdad que quienes proponemos un modelo distinto, tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, más que medios, necesitamos mejores contenidos. Mejores contenidos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Uno de los argumentos de ellos, de la bancada opositora, es que, bueno, en este país no hay libertad de expresión. Y por eso es la reforma de la ley. Vamos a ver una encuesta del público, a ver qué nos dice, ¿podemos o no expresarnos libremente en Venezuela? Si hay libertad de expresión. Lo que pasa es que estos de la oposición dicen que no hay libertad. Mira, todo el mundo dice lo que quiere y todo el mundo opina. Desde el gobierno dicen esto, dicen lo otro. No, para nada. Para un grupo que les conviene. Pero los que quieren ocultar, lo ocultan. Que no debería ser que son cosas importantes. Por lo menos se habla de muchas cosas en la televisión, en los medios, pero no hablan de las cosas que se están haciendo, no se habla de la inseguridad que tenemos. Por lo menos a mí no me ha pasado nada, ni he visto a nadie que le ha pasado nada. Creo que sí hay libertad de expresión. No hay libertad de nada. Aquí vamos para el comunismo, mija. Por supuesto, mi reina, si no nos estuviéramos, si no me estuviera entrevistando usted. Te dejo la respuesta, William. Bueno, sé que estamos terminando este segmento. Mira, esa encuesta es la mejor demostración de la absoluta libertad de expresión. La gente habla, este es un pueblo que habla, que se manifiesta, que se comunica y tiene medios privados, tiene medios públicos, tiene medios comunitarios, tiene redes sociales, tiene internet. Es decir, tiene a su disposición los más amplios instrumentos y la garantía de un Estado revolucionario que respeta la libertad individual, pero que también respeta como compromiso fundamental los derechos del pueblo. Así que no hay manera de demostrar que aquí en Venezuela se ataque o se agrega como política de Estado la libertad de expresión. Sí, bueno, puede haber algunos casos puntuales, pero no es una política de Estado. Eso es muy importante. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos entonces. Sí, bueno, vamos a tratar un tema que a mí en lo personal, me llama mucho la atención, William, porque yo sigo preguntándome, ¿hegemonía comunicacional de los medios o hegemonía en el mensaje, en el contenido? Sí, fíjate, es una pregunta fundamental, ¿no? Los medios, por cierto, han satanizado ese tema de la hegemonía comunicacional y lo hacen por qué, María Alejandra, porque ellos son los que tienen la hegemonía comunicacional. Vivimos en un proceso de construcción de una revolución socialista donde el control mediático y el control del imaginario, o sea, el control de los mensajes, es decir, la hegemonía comunicacional y por lo tanto la hegemonía en la opinión pública, lo tienen los sectores privados. Eso no tiene discusión, pero dentro de esa discusión, y ya pensando en las alternativas, en el diseño de políticas de transformación, de participación, de acuerdo a lo que plantea nuestra revolución, evidentemente nosotros tenemos que abandonar el mito del medio y pasar una ofensiva en el mensaje. Al final el contenido es lo que determina la vinculación tuya, con la audiencia, con el usuario, con el receptor del mensaje. Tú puedes tener muchos medios, pero si esos medios no están articulados, si esos medios no producen, y hay que reconocer autocríticamente, María Alejandra, y cuando digo autocríticamente nos involucra a todo lo que hemos tenido responsabilidades en distintos niveles del tema, que nosotros tenemos una debilidad estructural en materia de contenido. No hemos podido articular una política coordinada, concentrada, participativa, diversa y plural para desde dentro del imaginario de la revolución proponer contenidos transformadores. Creo que ahí hay una amplia tarea. Nosotros hemos venido planteando en distintos escenarios públicos la necesidad, ahora que el presidente ha lanzado la política de los motores y del nuevo modelo productivo, de que debe diseñarse una política nacional de fomento audiovisual y de producción de contenido, que esté a la altura de las políticas industriales, de las políticas de comercio. En cualquier parte del mundo eso es una industria. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Comunicación que nos tocó traer a esos productores nacionales independientes argentinos que no tienen ley para fomentar la producción nacional independiente, pero que no hay un solo producto que se difunda en la Argentina si no pasa por esa asociación primero y que además producen para el mundo? Ahí está Gourmet. Vamos a nombrar los canales. ¿Quiere que se los nombre? Mire, Gourmet, por ejemplo. Todos esos canales de producción latinoamericana. Brasil tiene una de las industrias más importantes en materia de producción de contenido. Por Dios, nosotros tenemos la villa del cine. ¿Por qué no la villa de la televisión? ¿Por qué no el Instituto de Radio y Televisión que pueda darle forma? ¿Por qué nos quedamos en eso? Entonces hay que articular los esfuerzos que el Estado ha hecho y que están hoy desintegrados. Y hay una idea fundamental. Lo discutí hace unos días con el ministro Luis José Marcano y con el ministro de Cultura. Que además el Ministerio de Cultura está haciendo una cosa muy importante que es el foro de economía cultural. Nosotros tenemos que ver el factor económico en la comunicación y en la cultura. Porque la vinculación entre comunicación y cultura es esencial. El producto de comunicación es un producto cultural. Y ya lo decía Chávez y lo han dicho otros teóricos. Es decir, una revolución solo es posible si es una revolución cultural, si transforma la conciencia. Pero eso debe verse en esta realidad, en este momento, como también el factor económico. Porque no se puede dejar de lado. Aquí hay que no solo regular, aquí hay que promover, aquí hay que estimular. Y yo creo que hay iniciativas y hay oportunidades en el desarrollo de este mercado. Porque además tenemos un gran talento desde el punto de vista audiovisual. Estos muchachos que están haciendo animadores, productores, periodistas, tienen un manejo de la tecnología que permite y le da a Venezuela ventaja. Entonces, yo creo que hay que hacer una revolución dentro de la revolución que apunte a una revolución de los contenidos y de los mensajes. Aprovechar las redes, los fenómenos de viralización, productos de bajo contenido, cooperativas audiovisuales, producción de insumos audiovisuales que se pueden hacer en Venezuela a pesar de la dependencia. Es decir, hay un gran campo y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo desde las instituciones del Estado, pero también desde los propios productores de contenido. Claro. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias. Vamos a ver entonces a continuación. El pasado martes, la Comisión de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora inició el proceso de segunda consulta pública para la reforma parcial de la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Transmisiones Simultáneas, proceso que se mantendrá activo hasta el 15 de julio. Sobre esta actividad, el diputado a la Asamblea Nacional Tomás Guanipa refirió que lo más importante es procurar la certidumbre a los administradores de los medios de comunicación sobre los tiempos de las concesiones y la necesidad de generar estabilidad para asegurar la inversión. Con esto, iniciamos el rescate de la estabilidad en los medios de comunicación. Iniciamos el rescate de nuestro derecho a estar informados. Iniciamos nuestro rescate de nuestro valor como ciudadanos. Lo que hemos visto en informes de la ONU sobre lo que ha ocurrido en otros países como Ruanda, por ejemplo, y que informan que el contenido de los canales oficiales en Venezuela se parecen mucho al contenido que existía en esos países antes de las guerras civiles que terminaron ocurriendo. Nos tiene que llamar a la reflexión a todos los venezolanos. Al parecer, este diputado olvida en lo que parece ser una amnesia selectiva que los momentos de mayor violencia que se han vivido en los años recientes han sido consecuencia de llamados irresponsables realizados por personeros de la oposición a través de sus medios privados. Gracias por ver el video.